Con ocasión del Día Universal de la Ecología, autoridades municipales conmemoraron esta fecha con un simposio denominado Restauración Ecológica y Procesos Participativos que tuvo lugar en el Comando de la Policía. El 97% de Barranca Bermeja es suelo rural y mucho porcentaje de suelo está intervenido por la industria del petróleo y la industria del petróleo es una de las actividades más inseguras que tenemos para todo lo que son los temas ambientales, tenemos los recursos suelo, aire y agua que también la industria del petróleo nos ha comprometido y es responsabilidad no solamente de Ecopetrol ni de todas las entidades, autoridades ambientales, sino también todas las personas responsabilidad en recuperarnos. Tres exponentes nacionales provenientes de la Universidad del Tolima y la Fundación Guayacanal hablaron de temáticas como Restauración Ecológica de Paisajes Intervenidos, Diseño de Sistemas Productivos Sostenibles y Experiencias en Restauración Ecológica en Santander. Los centros de investigación aportamos el conocimiento, los tomadores de decisiones son los que gestionan recursos y diseñan políticas para la restauración y las comunidades, las usuarias y las que deben estar formando parte de estos procesos participativos para la restauración ecológica. De acuerdo con la policía, los delitos que más se cometen en contra de los recursos ambientales en Barranca Bermeca se encuentran la deforestación por tala y poda indiscriminada de árboles, la comercialización ilegal de madera, fauna y flora y la pesca ilícita. Diariamente y constantemente hemos estado realizando tanto actividades de control como prevención. En las actividades de control hemos realizado un sinnúmero de capturas, tanto por delitos ambientales, así mismo con el nuevo Código Nacional de Policía también están en curso las medidas correctivas que se hacen a las personas que estén haciendo daño al medio ambiente. Alrededor de 250 personas que forman parte de la academia participaron del evento.